El Espíritu Santo 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 Era solamente para el pueblo El hermano dijo que la salvación era para el pueblo de Israel Vamos a leerlo y queremos hoy en día reconocer y identificar quién es el pueblo de Israel Usted tiene toda la razón la salvación es nomás para el pueblo de Israel Pero quien es el pueblo de Israel A donde están hoy en día Ahorita Cuando tu lo aceptas No hermano ahorita no estamos para eso Le estoy haciendo esta pregunta a ustedes A donde está el pueblo de Israel Hoy en día A donde se encuentran A donde se encuentran hermano Hay que preguntar eso Si el hermano tiene toda la razón La salvación es nomas para Israel Pero a donde están Yo se los digo están acá Ustedes son el verdadero pueblo de Israel Las maldiciones que nos han acontecido Y nos siguen pasando Es porque nosotros hemos faltado Contra los mandamientos de Dios Hemos perdido el conocimiento De que somos israelitas Por eso nos llamamos hispanos Por eso nos llamamos mexicanos Acuérdense que durante la conquista Es cuando fuimos engañados Ahora vamos a dejar que la Biblia Escuche Que la Biblia se lea Lea El libro de Lucas Capítulo 1 Versículo 68 Bendito el Señor Dios de Israel Que ha visitado y remiado a su pueblo Y nos levantó un podreso salvador La casa de David Un siervo Como había por boca de sus santos profetas Que fueron decente Principio Ok Lo que está diciendo Dime Cerámica 1.8.37 Ahora lo que está diciendo la Biblia Que Dios nos levantó un poderoso salvador En la casa de David Que es Jesucristo Acuérdense Jesucristo vino del linaje de David Él es el salvador de Jesucristo Ahora Y dame Isaías 1.3 Hermana Usted está apuntando los versículos Está bien Ahora hermano Vamos a ver lo que dice Dios de su pueblo Como el hermano dijo Y todos reconocen Él vino al pueblo escogido de él Que son los israelitas Pero vamos a ver Que les pasó al pueblo Lea eso Isaías 1.3 Primero El libro de Isaías Capítulo 1 Versículo 3 El boy Conoce el dueño Y el asno El buesebre Del señor Hermano Usted ¿Cómo se llama? Pablino El hermano Hermano La Biblia dice que el boy Y el asno Son dos animales ¿Verdad? Son animales torpes Comparado al humano Nosotros deberíamos tener más Inteligencia que el humano ¿Verdad? Que el animal ¿Que no? Pero dice que el boy Conoce donde viene Él conoce Quien es su dueño El asno Sabe su casa Pero que más dice Israel No entiende ¿Qué dijo del pueblo? Escucha lo que dijo Del pueblo de Israel Lea Israel No entiende Mi pueblo No tiene Conocimiento Conocimiento Dice que el pueblo Elegido de él No saben Que ellos son los israelitas Ellos no conocen Donde es su casa De donde viene Ni conocen a su Dios Eso ha pasado Con su pueblo Por eso les pregunto Otra vez Hermanos El mexicano ¿A dónde está en la Biblia? No existe El hispano Esa palabra se vino Como en los años 1970 El gobierno de los Estados Unidos Nos comenzaron a llamar Hispano Para poder agrupar A todos los hermanos De Centroamérica De Sudamérica Y los de México Hasta los puertorriqueños La palabra hispana Quiere decir Proquedad de España Y esa palabra Si tiene razón Nosotros todavía Estamos en esclavitud Créanlo o no Porque si ni sabemos Nuestra identidad Quiere decir Que nuestros poderosos Los que tienen el poder Contra nosotros Tienen poder Todavía de nuestra identidad Hasta el idioma ¿Qué idioma Tienen ustedes? ¿Qué idioma? ¿Cuál es su idioma? ¿Qué habla? ¿El qué? El español ¿Ese español ¿De dónde vino? De España El lenguaje Que ustedes tienen Es lenguaje Esclavo Créanlo Hasta El lenguaje Que tienen Es lenguaje Del esclavo Y esa esclavitud Comenzó Desde Cristóbal Colón Durante En los años 1499 Y sabían Ustedes Hermanos y hermanas Que la captividad En la que nos pasó Y en la que seguimos Está escrita en la Biblia ¿Ustedes sabían eso? Que la historia Del Cristóbal Colón Está escrita en la Biblia ¿Sabían ustedes eso? Ok Vamos a comenzar Con lamentaciones Vamos a comenzar Con lamentaciones Para los que ustedes Escuchan De su propio oído Que la destrucción La destrucción De nuestra gente Está escrita Y fue profetizada Porque nosotros Siempre fuimos rebeldes Contra las leyes De Dios Como hoy en día Nuestros hermanos Siguen siendo rebeldes Están en el Catolicismo Siguen adorando A santos falsos Hay imágenes Lee eso El libro de lamentaciones Capítulo 5 Versículo 1 Hermano Una vez más Estamos acá Para responder Cualquier pregunta Que tengan Hermana Si tiene pregunta Pregúntenmelo Hermano Usted también Alguna pregunta Ok Ustedes acá Si tienen pregunta Pregunten Para eso estamos Ok Ahora escuchen Lo que Dios nos dijo Que nos iba a pasar Por no guardar Su mandamiento Ahora síguenle El libro de lamentaciones Capítulo 5 Versículo 1 Acuérdate O Jehová De lo que nos ha sucedido Sucedido Mira Y de nuestro Oprobio Oprobio Nuestro heredad Ha pasado A extraños Ahora escuchen Lo que dice la Biblia La Biblia dice Que a los israelitas Dice que la heredad De ellos Ha pasado A extraños Ok Ahora vamos a leer Un poquito más Y vamos a ayudar A entender Lo que dice Lee Nuestras casas A forastros A forasteros Ahora Vamos a ver Un forastero Es una persona Que viene De donde Un Como hoy en día Que nos llaman Indocumentados ¿Verdad? Como nos dicen En la USA En América Ilegales Y aliens ¿Verdad? Pero aquí dice La Biblia Que su pueblo Su heredad Que nuestra heredad Fue la tierra Que tenían los mayas La tierra Que tenían los incas La tierra Que tenían Los aztecas Dice que nuestra heredad Fue pasado A extraños Cuando llegaron Los españoles Para nosotros Eran extraños No los reconocimos Hay libros Escritos De nuestra gente De los indígenas Que dicen Estos hombres Con piel Blanca Son extraños De donde vienen Ellos llegaron Con lenguajes Extraños Todas las costumbres Que nos trajeron Son extrañas Por eso nosotros Sin pensarlo Hacemos todo Lo contrario Hacemos toda Costumbre Que ellos nos dieron Y se extrañan A Dios Vamos a leerlo otra vez Sigue Nuestras casas A forastros Erfanos Somos Sin padre Léelo otra vez Erfanos Somos Sin padre Ahora Ahora la Biblia dice Hermanos 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 Léelo otra vez Erfanos Somos Sin padre Ahora la Biblia dice Que somos huérfanos Y sin padre ¿Por qué? Hay que Tenemos que mirar A la historia Tenemos que Buscar atrás Tenemos que mirar Lo que nos ha pasado Deten eso Y dame Job 8 y 8 Tenemos que hacer Pregunta hermanos Ahora La Biblia dice Que huérfanos somos Sin padres Y sin madre Hay que ver Lo que pasó Durante la conquista Cuando llegaron Estos españoles Llevaron a nuestros hermanos ¿Verdad? Nuestros padres Como esclavos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Dónde están los niños? Porque yo quiero Porque hoy es de otras Discusiones que te dicen Que el día Tú lo debes Dejarnos por hacer ¿Por qué está la misión? Ok, ahorita Después le ayudamos A entender eso Primero hay que terminar Esto hermana Léelo otra vez Léelo otra vez Léelo otra vez Llamatones Llamatones Capítulo 5 Versículo 3 Enfármos Huérfanos Huérfanos Somos sin padre Sigue leyendo Nuestros madres Son como vidas Vidas Viudas Nuestros aguas Bebemos por dinero Ahora Vamos a ver lo que pasó Durante la conquista Cuando llegaron estos españoles Nos llevaron como esclavos Acuérdense Estos son los extranjeros Que Dios dijo Que iban a llegar Nos llevaron como esclavos Nosotros no los conocíamos Llevaron a nuestros padres A España A Italia A por todo Por toda Europa Ok Usaron los barcos La niña La pinta De Santa María Hicieron varios barcos Verdad Y nos llevaron como esclavos Por eso dice que nuestras madres Son como viudas Violaron a nuestras niñas A nuestras hermanas Violaron a la gente A la misma tierra Violaron Ahora Sigue leyendo Léelo otra vez Agua Nuestros agua Bebemos Por dinero Ahora Fíjense en esto Si esta tierra Era para nosotros Como heredad ¿Por qué hoy en día Tenemos que pagar taxes? ¿Por qué hoy en día La agua La tenemos que pagar? ¿Por qué vivimos En esta condición? ¿Qué es lo que ha pasado? Es una pregunta para ustedes ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos así? Hermanos ayúdenme ¿Por qué estamos así? Por eso Pero porque llegaron Los extranjeros Y nos robaron Por todo Si nosotros Seguimos pagando taxes Y miren como vivimos Miren como trabajamos Trabajamos bien duro Y nunca salimos De la situación que estamos Nunca salimos Porque estamos Pagos maldiciones Porque ahora Pagamos por el agua La agua Es gratis Viene del cielo Están en ríos Están en el mar Pero lo pagamos ¿Por qué? Estas son indicaciones Que Dios nos dejó Para que nosotros Sepamos Nuestro fin Para que sepamos Que hoy en día Somos los verdaderos israelitas Por eso les dije Ustedes se llaman mexicanos Pero el mexicano No se encuentra En la Biblia hermanos Ahora Dame eso En Deuteronomio 28 Vamos a leer Vamos a seguir leyendo Lo que Dios nos dejó Para identificarnos Comienza en el versículo 15 Le El libro de Deuteronomio Capítulo 28 Versículo 15 Pero Acontecerá Si no oyes La voz de Jehová Tú Dios Ahora Dios está diciendo Dice Que va a acontecer Que va a suceder Esta es una profecía Que Moisés ¿Quién sabe la historia de Moisés? ¿Quién la conoce? ¿Usted la conoce la historia de Moisés? ¿Usted hermana? La historia de Moisés ¿Qué pasó durante la historia? Moisés sacó a los israelitos Los israelitas de Egipto ¿Verdad? Ustedes han visto Esta película Los 10 mandamientos Me parece que se llama Una película bien vieja Ahora Estos israelitas Que enseñan en la película Son raza blanca Pero en la Biblia Dice que los verdaderos israelitas Somos morenos Somos de color café ¿Verdad? Ahora Moisés sacó a los israelitas De Egipto ¿Ok? Cuando nos sacó Nos dio mandamientos ¡Verdad! Ahora que vamos a ver La tribuja de Dios Seamos no blancos ¡Sos no es negros! ¡Sos no es negros! ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!